Hola, ya sabéis que no suelo aparecer hablando delante de la cámara, porque la verdad es que no se me da bien. Pero supongo que en este vídeo es obligatorio, ya que hice un prompter casero que me sirve de apuntador. Para hacer el prompter, necesito un trozo de contrachapado para poner así detrás del trípode de la cámara, y otro que pondré por delante. Y a este le tengo que poner un par de listones para que quede encajado ahí. Entonces ya marqué las piezas que necesito, dos piezas anchas y dos listones. Y los voy a cortar con la sierra de calar. En colo y clavo el primer listón. Y ahora, este es el diámetro del tubo vertical del trípode. Así que uso esa distancia para separar el segundo listón del primero. Y así, esto encaja ahí. Ahora, esta es la otra pieza ancha. Ajusto encima la pieza con los listones. Y taladro cuatro agujeros de 6 milímetros de diámetro. Meto los tornillos en los agujeros. Y los golpeo para encajarlos en la madera. Bueno, se astilló un poco del otro lado. Esto es porque entran muy justos y es difícil separar las piezas. Así que agrando un poco los agujeros con una broca de 7 milímetros. Así va perfecto. Ahora atornillo este ángulo metálico a la pieza que no tiene listones. Y esto irá así. Pero acabo de descubrir que necesito tornillos más largos. Y es que este contrachapado es más delgado que el tubo del trípode. Y por eso me queda ahí una separación. Con lo que el tornillo apenas sobresale. Pero pongo unos más largos y solucionado. El caso es que solo tengo dos, pero es suficiente. No era necesario hacer los cuatro agujeros. Encajo la cabeza hexagonal en los agujeros y las bloqueo con un tornillo. Así ni se saldrán ni girarán. Ahora monté esto en el trípode, lo más arriba que pude. Y tengo otro trozo de contrachapado que pondré más o menos ahí. Marco donde van los tornillos y lo atornillo. Y aquí vemos que no lo puse centrado. Y es que el objetivo de mi cámara no queda centrado en el tubo del trípode, sino que queda a un lado. Ahora giro el patín de la sierra de calar. Ya sé que tengo una guía para la sierra de mesa para hacer cortes a 45 grados. Pero quiero hacer este proyecto con herramientas sencillas. Ahora tengo este otro trozo de contrachapado sujeto con un sargento. Y encima tengo otra pieza que me servirá de guía para cortar con la sierra de calar. Así que poco a poco, apoyando bien el patín contra la guía, sin prisas, corto la pieza. Ahora corto una pieza de metacrilato de unos 2 milímetros de grueso. Y esta va a ir atornillada en el corte que hice a 45 grados. Pero con una tira de marquetería por encima, para que los tornillos no rompan el metacrilato. Pero antes, aquí irá el móvil. Y voy a poner un par de tiras de marquetería a cada lado. Y ahora que la cola ya está seca, puedo atornillar el metacrilato en su sitio. Taladro a agujeros guía. Y meto los tornillos. Ahora desmonto el metacrilato. Y voy a poner unas gomas para que sujeten el móvil. Quiero que queden un poco tensas. Doblo un par de veces el extremo y meto el tornillo primero en la goma. Y ahora es más fácil atornillar la goma a la madera sin que se enrolle en el tornillo. Y para terminar, atornillo esta pieza al soporte que va en el trípode. Le quito la protección al metacrilato. Y lo vuelvo a atornillar en su sitio. Así, ahora solo tengo que bajarme una app sencilla que funcione como prompter. Y la preparo con el texto que tenga que decir. Pero para que este prompter funcione bien, tengo este cartón pintado en negro mate. Y le hice un agujero para que pase el objetivo de la cámara. Aunque después agrandé un poco ese agujero. Para que el objetivo no se bloquease con el cartón al cerrarse. Así, con un fondo negro se verá mejor. Y con unos trozos de cartón grapados, hice esta especie de caja para que en el metacrilato solo se refleje la pantalla del móvil. Y ya puedo utilizar este sencillo prompter casero en mis vídeos. Como veis, el texto se refleja en el metacrilato, pero no se ve en la grabación de la cámara. Así, con este apuntador puedo hablar a cámara con un poco más de soltura. Y aprovecho para saludar a Adrián Oferreteiro, que el otro día hablé con él y me pidió que lo saludase. Gracias por ver el vídeo. Como siempre, si te gustó no te olvides de darle a me gusta y a compartir. Y si te gustan mis vídeos no te olvides de suscribirte a mi canal.